Vendedores ambulantes quienes mantenían tomadas las instalaciones del Parque Central Miguel Hidalgo de Tapachula desarrollaron dichas instalaciones luego de ser atendidos en la explanada al interior del Palacio Municipal por una comitiva de funcionarios municipales. La mesa de diálogo estuvo integrada por 21 líderes encabezados por Carlos Morales Gómez, Eloy Arguello, secretario de la CTM, quienes fueron atendidos por el presidente municipal de Tapachula, Samuel Chacón Morales, el secretario de Seguridad Pública, Carlos Rosales Amaya, el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Eduardo Cepeda Márquez y más funcionarios. En dicha reunión se acordó que este viernes se iniciaría la entrega y recepción de documentos que comprobaban estar dentro de un padrón de ambulantes para poder ser ubicados en los lugares que se darán a conocer en los próximos días. Dentro de la documentación que se solicita son credencial de lector, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y últimos pagos de hacienda para corroborar sus espacios donde estaban ubicados. Asimismo, las autoridades municipales han informado que la reubicación se realizará cuando esté listo el padrón de vendedores ambulantes. Mientras tanto, no habrá marcha atrás y no se permitirá que ningún vendedor se instale en el primer cuadro de la ciudad.